¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir todos los legendarios de Escarlata y Púrpura. No solo los 4 sublegendarios, sino también el legendario principal del juego. Muchos me diréis, No, Eko, el legendario principal lo llevas siempre en la Pokeball. Ya, pero hay otro que puedes capturar y que se hace después de la historia principal. Pero ojo, porque eso no es todo. También te voy a enseñar cuál es la recompensa que te dan después de capturarlos a todos. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues vamos a comenzar con los legendarios menores, los 4 de tipo siniestro. Pero antes de empezar la búsqueda, os tengo que decir que para poder conseguir la recompensa final, tenéis que hacer todas las clases de Historia. Aquí tenéis a la profesora de Historia y hay un punto donde se empieza a hablar de los legendarios menores, porque son de la historia de Paldea. Básicamente, y para poder conseguir la recompensa final, necesitáis avanzar por aquí. Así que os recomiendo, chicos, que vayáis a clase, que yo sé que no mola, pero esta os va a gustar. Esta, concretamente, os va a molar. Y ahora sí, vamos a buscar esos legendarios. Ya estamos aquí, delante de la puerta de uno de los sublegendarios. Todos ellos se encuentran en criptas como esta. Y para poder desbloquearlos tenemos que recolectar una serie de estacas clavadas por todo el mapa de Paldea. Pero antes quería deciros que, como podéis ver, en mi mapa tenemos marcado tal cual el Santuario Musti Arbor. Todos los santuarios los tengo marcados en el mapa. Y para conseguir esto tenemos que haber completado las clases de Historia que os he dicho anteriormente. Hay un momento en el que la profesora te dice Según la leyenda, las marcas estaban por aquí. Y ya está. Y te aparece en el mapa y podéis ir tranquilamente. Pero eso no es un requisito. Tú puedes desbloquear los santuarios, incluso entrar y capturar al legendario desde el minuto 1 de juego. Pero aquí vienen los consejos o las alertas de que no deberíais ir a por ellos si no habéis completado prácticamente la historia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primero porque están a nivel 60. Y a nivel 60 cuando los captures no te van a obedecer. Segundo porque son muy difíciles de capturar ya que son muy poderosos. Y la única manera que hay para capturarlos es conseguir una Veloz Ball y empezar a enfrentarte a ellos mil y una veces hasta que consigas atraparlos. Yo creo que no merece la pena, sinceramente, porque al final del juego ya los vas a poder capturar tranquilamente. Incluso antes de la Liga Pokémon si es lo que te apetece. ¿Te apetece hacer la Liga con uno de estos? Pues antes de la Liga te vienes y los capturas tranquilamente. Ahora bien, quitando esto, ahora sí vamos con el detalle de cómo poder capturar a todos y cada uno de ellos. Y aquí tenéis la localización de todas las estacas de nuestro amigo Wo Chien, el legendario de planta siniestro. Como veis están todas distribuidas alrededor del santuario. Esto ocurre en todos los legendarios. Así que os recomiendo que vayáis un poco por zonas y por legendario para dejarlo todo cerradito. ¿De acuerdo? Este es el mejor mapa que os he podido conseguir. Es de la zona sureste de Paldea. Y como veis podéis conseguirlas con bastante precisión y facilidad. Además todas están al aire libre así que no vais a tener ningún problema. Excepto en el legendario de hielo que hay una que está en una cueva. Pero la veremos después en vídeo para que no tengáis problemas en encontrarla. ¿De acuerdo? Y pasamos justamente al legendario de hielo que se llama Chienpao. Este es el favorito de mucha gente sin duda. Y en efecto esta es la estaca que se encuentra dentro de una cueva. Que la veremos luego porque sí que tiene un poco ahí de triquiñuela. Y aquí tenéis el santuario. ¿De acuerdo? Esto correspondería a la zona sur oeste del mapa de Paldea. Seguimos con nuestro amigo Ting Lu. Que este está en la zona noroeste de Paldea. En la zona del lago principalmente. Y aquí tenéis el santuario. Todas ellas tranquilos porque están al aire libre. Y por último nuestro amigo Chiyu. Donde no se ven muy bien todas las estacas. Porque hay una ahí arriba. Eso es. Ahí la tenéis ¿Vale? En la zona norte del todo. Esta sería la noreste. Y cuidado con este Pokémon chicos. Porque este está muy roto en VGC. Así que a lo mejor os interesa capturarlo. Y el santuario está justo aquí ¿Vale? Por si no lo veíais. Vamos ahora con esa estaca difícil. Esa estaca imposible de encontrar. Que es la que se encuentra en una cueva. La de nuestro amigo Chienpao. Y aquí tengo la localización que más o menos nos decía el mapa de antes ¿Verdad? Y en efecto si vosotros vais ahí no la vais a encontrar. Tenemos que irnos un poquito más hacia la izquierda. Hasta esta zona arenosa. Esta playa. Y nos tenemos que subir ya sea por aquí. Por esta zona. O escalando con Coraidon o Miraidon. Para encontrar esta increíble cueva compañeros. Como veis estoy justamente en esta zona. Podéis venir subiendo por esa rampita. O escalar desde aquí. O bueno o venir volando. Yo que sé. Como queráis. Una vez entréis en esta cueva. Simplemente tenéis que avanzar un poquito. Encontráis una Pokeball. Y al fondo chicos la estaca. No tiene ningún tipo de pérdida. De hecho está justo en donde yo tenía marcada la localización. Como veis simple y sencillo. Hay otra entrada. Por si tenéis curiosidad. Como veis ahí al fondo. Que sería en el área 4. Al lado de una especie de charquito. Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Área 4 sur. En este charquito. Pues para tomarlo como referencia. Pues un poquito más hacia abajo. ¿De acuerdo? Y ya está. Fácil y sencillo. Y bueno. Por si había algún despistado. Aquí hay una estaca de Tinglu. El de roca o el de tierra. Ya ni me acuerdo de qué tipo era. Que está en un agujero. Y a lo mejor pues alguno no lo ha visto. ¿Vale? Entonces os la voy a traer en vídeo. Para que no os perdáis. Os tenéis que tirar por aquí. Y pum. Encontráis la estaca. ¿Vale? De hecho ha sonado la campanita justo cuando he caído. Lo cual me ha hecho bastante gracia. La verdad. Y por si no lo sabéis. Aquello de allí es un Garchomp Teracristal. Así de propina. Y ha llegado el momento de ir a buscar al legendario principal del juego. Cuidado porque aquí podéis encontraros spoilers de la historia. Yo aviso. Y como sabéis. Este legendario se va a encontrar en el foso de Paldea. Es decir. En la zona. El área cero ¿no? La entrada como bien sabéis está aquí. En la puerta cero. Y tenemos que ir hasta lo más profundo del área. Hasta digamos. Donde nos enfrentamos a él prácticamente. Tenemos que ir hasta allí. Y ahora os diré dónde está. Porque está un poquito oculto. ¿De acuerdo? ¿No me acuerdo? Por aquí ¿no? Sí. Esta sería la zona más profunda del foso de Paldea. Como ya sabéis es la zona del laboratorio. Y para llegar hasta Coraidon o Miraidon. Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a toda esta estructura de cristal y tal que hay detrás. O digamos dentro del laboratorio. Y siguiendo este caminito de aquí. Vamos a llegar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Por si alguno pues no lo ha encontrado. Hay unas cuevas donde podéis encontrar alguna MT. ¿Vale? Así como detallito gratis. Y aquí al fondo, 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 fondo. Vais a encontrar de repente una rampa. Que ya estáis viendo desde aquí. Donde si la subís vais a encontrar una plataforma. Donde os estará esperando Coraidon o Miraidon. ¿De acuerdo? En mi caso ya no está. Porque obviamente ya lo he capturado. Pero si tú no lo has hecho hermano. No sé a qué esperas. Porque además este legendario tiene el Teracristal del tipo opuesto. Si el tuyo de la historia tiene Teratipo Dragón. Ese va a ser Teratipo Lucha o Eléctrico. Así que creo que viene de locos. Además tiene naturaleza favorable. Si tienes a Miraidon será modesto. Y si tienes a Coraidon será firme. Además tendrá 31 IVs en tres características. Bueno, bueno. Es que están rotísimos. Así que por favor ve a capturarlo. Porque es God compañero. Y tranquilos que no me olvido de la recompensa que te dan. Por capturar todos los legendarios. Y es que la profesora de historia. Una vez los has capturado todos. Si vas y se los enseñas. Te va a dar la MT Maquinación. La MT Nasty Plot. Una MT brutal. Y que es casi la más difícil de conseguir del juego. Por todo lo que hay que hacer para conseguirla. Así que sin más. Aquí os la dejo. Y hasta aquí el vídeo compañeros. Espero que os haya gustado. Si es así. Reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y os dejo por aquí otro vídeo que os va a encantar. Y sin más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.